Ok. Buenas tardes, honorable presidente de esta asamblea revisora y honorable vicepresidente, bufete directivo, compañeros y compañeras, honorables asambleístas. Miren, colegas, no sé por qué la excusa de Aníbal, porque verdad, si no era de la culpa, bueno, nosotros tampoco yo creo que tendremos que pedirla. Nosotros estuvimos aquí esperando en la asamblea pasada dos horas para que comenzara la asamblea. Luego terminamos a las cinco de la tarde sin comer aquí y leímos no uno ni dos párrafos de manera consecutiva, de manera continua. ¿Qué quiere decir eso? Que pudo haber sido, sí, que se pasara en un momento algún párrafo y no leyéramos. Eso no quiere decir que, dada esa situación, si no tenemos claro el entendido de que ese párrafo estuviera, teníamos que quedarnos callados y no decir nada. Ahora bien, lo que debía hacerse fue lo que último se hizo, que no se hizo de primero. Y como directivos dirigentes de la asamblea, era lo que estaban llamados a hacer los compañeros presidente y vicepresidentes. Vicepresidente, a quien respeto, compañero presidente de la Cámara. Yo que soy un congresista, un diputado reciente, y que no estuve en ese lío que ustedes tienen con el PLD. Yo no estuve ahí. Y entonces yo estoy cansado ya de escuchar que cada vez que hay un lío aquí, entonces se dice que no hicimos lo que ustedes hicieron. Yo no estaba ahí. Y en mi ánimo de estar en este congreso, no es ese de venir a escuchar permanentemente que ahora yo estoy haciendo lo que fulano no hizo, y echándole la culpa a fulano como que si esto es una venganza. Yo creo que el pueblo dominicano merece mejor suerte. Y merece más respeto de nosotros, los asambleístas que estamos aquí. Le respeto, señor presidente, le respeto como el que más... Creo que usted es un ente de democracia, señor presidente de la Cámara. Lo he visto y lo he sentido. Mas he sentido ya con esta en dos ocasiones que se ha exacerbado, y ha mencionado el tema en las dos ocasiones, y tuve la responsabilidad de pararme en este momento y decírselo. La República Dominicana tiene de hecho el relevo político, y quienes estamos aquí, estamos buscando ese relevo, esa posibilidad de hacer las cosas diferente. Y ustedes que hoy ostentan la mayoría, sí, tienen la responsabilidad de hacer las cosas diferentes. Pero dejemos ya de darle al clavo en el zapato, o sea, ya el PLD terminó, tenía mayoría, no lo hicieron bien, pues vamos nosotros a hacerlo mejor. Seamos diferentes, y hagamos lo que tenemos que hacer. Ahora bien, y por último, por último, si es cierto que no se le dejaba hablar en ese congreso anterior, anterior, perdón, yo espero que también sea cierto, para que tengan razón en la ponencia, en el uso de la palabra, y de martillar contra ese congreso del PLD, yo espero que sea cierto también, que nunca escucharon ni pusieron al tanto las propuestas que ustedes hacían, porque lo que hemos visto aquí, que la que nosotros hemos hecho no ha sido tomado en cuenta. Entonces, si estamos haciendo lo mismo, no tenemos por qué quejarnos. Muchas gracias. Gracias a usted, señor asambleísta.